Un saludo voy a empezar para el Teniente Quisper, que está de cumpleaños, mi Teniente Pañuelo blanco me diste, pañuelo para llorar De que me sirve el pañuelo si tu amor no me ha de durar Si lloro por ti, será porque te amo Tu adegrupa más tu fielo de Bolivia Y donde están mis chas, y con la mano y un pasito Izquierda, derecha, izquierda, derecha Y donde se bloque Coriguaia, eh, eh Pueve la cadera mamita, y mueve la cadera mamita Y donde están los Coriguaia, los Coriguaia, sea todo Pañuelo blanco me diste, pañuelo para llorar De él me sirve el pañuelo, si tu amor no me devora Tú representas la solación, la orilla del mar Y en esas bocas caricias me da Y nos escucha Por allá, por allá Quiero estar libre en el hombre, llorar por una Hey, hey, llora, llora el corazón, llora sin ganas porque Quiero estar libre en el hombre, llorar por una mujer Y todo el mundo con las palmas Y seguimos bailando Con el grupo más que hubieron en Bolivia Esto es sabor, sabor, grupo a sabor Izquierda, derecha, izquierda, derecha Y ahora más el pasito de sabor, sabor Hey, hey, mueve la piadera papita, riña Rueve la tallera mamacita Y donde están las suspiras Y donde están las suspiras Aunque te vayas al cielo, para estar junto a Dios No te han de querer los ángeles como te he querido yo Tú representas las olas, yo a la orilla del mar Y en esas muchas caricias me das un beso y te vas Llora, llora el corazón, llora si ya no es porque Quieres el frente del hombre, llora el corazón Llora, llora el corazón, llora si ya no es porque Quieres el frente del hombre, llora por una mujer Quieres el frente del hombre, llora por una mujer